¡Santarac 1! ¡Santarac 1! ¡No le tengan miedo! ¡Si es cuestión de morir! ¡Primero que se mueran ellos! ¡Santarac 1! ¡Santarac 1! ¡No le tengan miedo! ¡Si es cuestión de morir! ¡Primero que se mueran ellos! ¡Salsa del Callejón! ¡Y si es cuestión de calle, nos vamos a fuego! ¡Salsa del Callejón! ¡Y si es cuestión de morir, pues te contramás te pego! ¡Salsa del Callejón! ¡Oye, aquí en Pepe, puñeta, todo el corillo está a fuego! ¡Salsa del Callejón! ¡Y si te pilló nunca nada, nos te va a cuentar un juego! Oye, si alguien tiene un teléfono por ahí... Yo sé que aquí todo el mundo está en familia, pero si alguien tiene algún pique con alguien, o alguna cabronería... Con alguien, díganle a esta cabrón, ¡no! Oye, un saludo a alguien que va a llegar fuera, que está por ahí. ¡Si me gusta bailar! ¡Oye, ¿qué va a pasar con el 2013? ¡Vengo acabando! ¡Vamos! ¡Vengo acabando! ¡Vengo acabando! ¡Vengo acabando! ¡Oye, esto es un clásico! ¡Vengo acabando! ¡Vengo allá! ¡Vengo acabando! ¿¡Vengo acabando! Una locita y tú te ves bien, fuéres bien. Ella baila como Dios, es el desplazamiento y es lo que tú te ves bien, fuéres bien. Mi nombre viene ya, cuando te llaman páqueras sincónicas. Que te cuiquilibonga, cuatónica, la superzórica. Oye, todo el mundo viene. ¡Enemigo! ¡Voy vaya!